este es acá el examen final del semestre 2 2020 entonces acá lo que hacemos en todo examen, primero leer el denunciado, después tratar de interpretar el problema veamos que dice el denunciado acá dice lo siguiente, dice un dispositivo cilindro émbolo hasta acá sé que va a ser un dispositivo cilindro émbolo, que es lo que hago dibujo acá lo que es el cilindro émbolo entonces acá busquemos un dibujito del cilindro émbolo y coloquemos a la diapositiva voy a dibujar esto acá y voy a colocarlo muy bien esto acá, ya perfecto este es el dispositivo cilindro émbolo que más dice el denunciado aparte este contiene 5 kilogramos de vapor sabemos que contiene una masa de cuánto de 5 kilogramos de vapor sé que esto hace el vapor muy bien que más dice aparte el denunciado a 100 grados centígrados entonces acá estos son 100 grados centígrados con una calidad del 50% entonces acá la calidad es 50% entonces acá lo que hacemos sería primero colocar la T ¿cuánto es la T acá? 100 grados ¿no? entonces acá ponemos lo que es temperatura 1 temperatura 1 es igual a 100 grados centígrados eso de colocar acá T1 100 después calidad del 50% se pongo acá lo que es la calidad o título 1 que es 50% calidad que es 50 0,50 y se encuentra el estado de mezcla ¿no? ya ¿qué más aparte? dice el denunciado dice que contiene 5 kilogramos de vapor ¿no? entonces acá dice 5 kilogramos ¿pero de qué? de vapor como esto es una mezcla contiene ¿qué? líquido y vapor ¿no? entonces acá ponemos lo que es la masa de vapor que te he costado acá pongo que la masa de vapor es igual a 5 kilogramos ¿no? 5 kilogramos y nada más ahora dice lo siguiente este vapor está sometido a los siguientes procesos dice acá de 1 a 2 existe un proceso y de 2 a 3 hay otro proceso ¿no? entonces acá veamos que dice de 1 a 2 para eso acá pongo lo que es el estado 1 o el estado inicial del cilindro en volón pongo acá lo que es estado número 1 a este costado estado número 1 va acá muy bien y ahora si dice de 1 a 2 el calor se transfiere al vapor es decir que de 1 a 2 se comienza a calentar el vapor ¿no? eso me indica lo que es la parte del enunciado ¿no? de una manera reversible mientras que la temperatura se mantiene constante entonces acá la manera que se transfiere el calor es de una manera reversible es decir que esto ocurre de forma muy lenta un proceso ideal entonces acá lo que hacemos es donde está dibujar tengo acá la flechita el estado número 1 esto acá se comienza a calentar ya esto es un poco más de grosor y ahora si colocamos acá el estado número 2 entonces esto acá a lo ahí ya y ahora si dibujo lo que es de vuelta el cilindro en la parte de acá en la parte de acá muy bien y acá pongo lo que es el estado número 2 estado 1 estado 2 este costado estado 2 después acá mientras que la temperatura permanece constante es decir que acá la T es constante la T1 igual a la T2 ponemos esto con color amarillo y ponemos acá que la T1 es igual a la T2 a este costado ponemos lo que es temperatura 2 que es igual a temperatura número 1 T2 se encuentra acá ya y que más dice aparte el enunciado dice el enunciado hasta que el vapor cambia a qué estado a vapor saturado ¿no? se encuentra en mezclas que calienta hasta que sea vapor saturado entonces acá pongo lo que es la calidad número 2 es igual a cuánto es igual a 1 pongo acá lo que es calidad o título 2 que es igual a 1 y esto acá es vapor saturado ¿no? vapor saturado saturado muy bien y nada más sabemos que como es un sistema cerrado al momento de calentar lo que es este cilindro pistón el émbolo se desplaza muy lentamente hacia donde hacia arriba ¿no? se desplaza hacia arriba ya pongamos por acá y como es sistema cerrado la masa permanece constante supongo acá que la masa es constante acá ponemos lo siguiente la masa es constante porque sistema cerrado ¿no? y como la enunciada acá me dice que es a temperatura constante pondría lo que es la T constante ¿no? se ve acá con lo que es la T constante muy bien ese el proceso que hay de 1 a 2 veamos que más dice el enunciado de 2 a 3 entonces acá dibujo de vuelta lo que es el cilindro émbolo para el estado 3 entonces acá voy a copiar esto y lo reemplazo acá saca coloco lo que es el estado 3 esto acá todavía borrémoslo de 2 a 3 el vapor se expande en un proceso adiabático reversible hasta que la presión sea de 0,14 es decir que acá se va a expandir o en todo caso se guía a comprimir en un proceso adiabático reversible pongo acá lo que es de vuelta esto y en la parte de acá como la presión llega a bajar esto hay dos cosas puede que llegue a subir o puede que llegue a bajar puede que llegue a compresión o expansión eso como lo voy a verificar cuando calcule el volumen recién ahí voy a saber lo que es si se expandió o se comprimió entonces por el momento dejémoslo acá voy a lograr que se comprime por el momento pero lo voy a verificar cuando calcule el volumen del estado 3 o sea acá coloco lo que es estado número 3 estado 3 justamente por la parte de acá y acá pongo lo que es estado 3 después ¿qué más dice la denuncia acá? el proceso es adiabático reversible entonces acá si es adiabático y aparte es reversible es un proceso isoentrópico ¿no? entonces acá ponemos que adiabático más reversible es isoentrópico ya esto acá ya si esto es adiabático y es reversible es sinónimo a proceso isoentrópico que es igual a entropía constante esto acá y esto de grosor un poco más muy bien ponemos acá proceso isoentrópico ya que sería adiabático más reversible es igual a isoentrópico isoentrópico después acá que tengo lo que es proceso isoentrópico es un poco más chico isoentrópico que sería entropía constante esto azul y acá pondría que esto va a ser a entropía constante porque es isoentrópico por acá el proceso acá es entropía constante entropía constante y hasta cuando hasta una presión de 0,14 kilogramos fuerzas de cada centímetro cuadrado o sea acá pongo que la presión 3 es 0,14 y acá copiamos acá y coloco acá presión 3 presión hazlo acá colocamos que la presión 3 tiene un valor presión 3 de 0,14 0,14 kilogramos fuerza cerca centímetro cuadrado y bueno me pide inciso graficar un proceso TS inciso B el calor que se transfiere de 1 a 2 y el deciso C lo que es el trabajo realiza de 2 a 3 entonces está acá alguna duda de cómo interpretar el problema ya entonces acá sigamos comienzo por acá por el estado número 1 ponemos acá lo siguiente de acá voy a copiar lo que es esto estado número 1 y pongámoslo acá el estado número 1 así acá ponemos lo que es temperatura y calidad con la masa acá pongo lo que es temperatura 1 y pongo lo que es presión número 1 calidad 1 que es igual a 0,50 que es estado de mezcla esto más por acá y todo esto a este costado y a este costado y tamaño 20 aparte acá tengo lo que es la masa de vapor que vale lo que es 5 kilogramos acá lo que es la masa de vapor a este costado colocamos masa de vapor masa de vapor que es igual a 5 kilogramos y bueno solo tengo eso que es lo que sigue acá lo que sigue acá es ir a tabla a qué tabla voy acá bueno hacia acá ya voy acá a la tabla coloquemos acá la tabla qué tabla la tabla 242 tabla 242 y saco acá lo siguiente voy con 100 grados ¿por qué con la tabla 242? porque no tengo lo que es energía interna la tabla 241 me combina acá lo que es la tabla 242 para que saca lo que es energía interna entonces acá decimos entrando con la temperatura y sacamos lo que es presión pongo acá que la presión 1 la presión 1 es igual a la P de saturación es igual a la presión de saturación presión de saturación y aparte saco lo que es volumen específico líquido y volumen específico de vapor no saca sacamos eso pongo acá lo que es volumen específico líquido y volumen específico vapor no volumen específico de vapor después acá lo que es energía interna líquido energía interna vapor energía interna líquido Y energía interna, vapor Energía interna, vapor Y solamente saquemos la tabla Vamos a la tabla 242 La tabla acá Buscamos la tabla acá En la parte de esa columna 100 grados Como acá tengo 100,01 Es casi cercano a 100 Entonces acá voy a colocarle En la diapositiva Aproximando a 100,01 Acá colocamos siempre el símbolo Aproximando a 100,01 Que en teoría es 100 O solamente es 0,1 decimales De diferencia Y ahora sí saquemos ¿Cuánto es la presión de eso? Lo hice acá en la tabla Y la presión acá es 1.033 La presión de saturación aún Pongo acá lo que es esa presión Presión de 1.033 La unidad kilogramos fuerza Sobre cada centímetro cuadrado ¿Qué más tengo aparte? Volumen específico líquido ¿Cuánto vale eso? Reviso acá en la tabla Tiene un valor de cuánto 0,001044 Entonces copio acá Lo que es 0,001044 Y ahora lo que es vapor ¿Qué es igual a cuánto? Lo hice en la tabla Es 1,67 ¿No? Acá 1,67 O sea, acá Reemplazo eso En la 1,67 Y ahora lo que es el tema De energía interna líquido Energía interna vapor ¿Cuánto es la energía interna líquido? Lo hice acá 100,02 Entonces pongo acá lo que es 100,02 100,02 Energía interna ¿Por cuánto vale? 598, tanto ¿No? Revisemos 598,7 Entonces acá reemplazamos eso 598,7 Y colocamos respectiva unidad La unidad de volumen específico ¿Cuál es su unidad? La unidad es metros cúbicos Sobre cada kilogramos ¿No? O sea, acá ponemos lo que es Metros cúbicos Sobre cada kilogramos Y reemplazo eso En acá Para su unidad acá De lo que es energía interna La unidad de esto es Kilocaloría Sobre cada kilogramos Y acá su unidad es Kilocaloría Sobre cada kilogramos ¿No? Ya Con esto acá ¿Qué es lo que hago? Debo acá Encontrar El volumen específico Uno Y la energía interna Uno Para eso Revisemos El formulario Del primer parcial Aparte acá El formulario Tenemos lo que es Cómo encontramos El volumen específico Si me encuentro en mezcla Con esta fórmula acá Ocupo la fórmula Y en la parte de acá La reemplazo Ya Reemplazamos acá Esto un poco más grande Tamaño Bueno Ahí Y así Reemplacemos Los datos Decimos acá Lo siguiente Este costado Reemplazo esto Tendría acá Volumen específico Uno Calidad Uno ¿Cuánto vale? 0,5 ¿No? Acá pongo lo que es 0,5 Volumen específico Del vapor Que es igual a Uno Coma De dieta Menos calidad Menos calidad Número uno 0,5 Volumen específico Del líquido ¿No? 0.00 1044 Reemplazo eso Encontramos lo que es El volumen específico Número uno Entonces acá Reemplacemos Estos datos acá Y si lo pueden Por favor calcular ¿Eso cuándo sale? Esto más por acá 0,834 0,834 ¿Qué sigue después el 4? Reemplacemos con 4 decimales Ah y entonces sería 5,5 5,5 Ahí Borraría el 4 El 4 desaparece Ya Entonces 0,835 Si está ahí Reemplacemos estos datos Y pongo la unidad Que sería Metro cúbicos Sobre cada Kilogramo Entonces acá Ponemos la unidad De Metros cúbicos Sobre cada Kilogramo Y Encuentro lo que es Ahora Energía interna ¿Con qué fórmula? Con la misma fórmula acá Reemplazamos Y encontramos Energía interna Acá pongo lo que es Energía interna 1 Es igual a Energía interna De vapor Por energía interna De líquido Entonces acá Y acá Reemplazamos La fórmula Decimos acá Que energía interna 1 Es igual Energía interna De vapor ¿Cuánto vale? 598,7 Entonces acá Reemplazamos lo que es 598,7 De líquido ¿Cuánto vale? 100,02 Entonces acá Reemplazo Le pongo 100,02 Y Acá Encontramos lo que es Energía interna 1 Si lo ponemos Por favor Calcular ¿Eso cuánto sale? 349,36 Ya Y después ponemos la unidad La unidad acá es Kilocalorías De cada kilogramos Ahora ¿Cómo encontramos acá Lo que es el tema De Primero La masa ¿Qué masa? La masa total ¿Por qué? Tengo acá lo que es La masa de vapor Y tengo acá lo que es La calidad Entonces acá Voy a buscar alguna Fórmula que pueda Reemplazar Y pueda tener lo que es La masa total Entonces acá ¿Se acuerdan? Que acá Decimos que la calidad Es igual a Masa de vapor Sobre la masa total ¿No? Ocupo esta misma Fórmula acá Y la reemplazo Entonces Esto hacia acá Colocamos Acá Un poco más Ahí Tamaño de color rojo Y de acá Tengo lo que es Calidad Y masa total Calidad y masa De esta fórmula acá Despejemos La masa total Decimos acá Lo siguiente Esto que está acá Dividiendo ¿Cómo pasa Al otro lado? Pasa A multiplicar ¿No? Tendría que entonces Que la masa total Acá es igual Esto es igual A lo ahí Un poco más grande Ya Entonces Pasó acá Multiplicar Acá se mantiene Lo que es Masta de vapor ¿No? O sea Acá arriba Sigue lo que es La masa Vapor Pero La calidad Que está acá Multiplicando ¿Cómo pasaría Al otro lado? Pasa Divir ¿No? Pasa acá Divir Así que pongamos acá Lo que es Calidad 1 Esto acá A lo ahí Ahora Esto acá A lo ahí Y Bueno A lo ahí Pongamos esto acá En color negro Y Reemplacemos Los datos ¿No? A lo ahí Decimos que la masa total Aquí es igual Es igual A Maza de vapor ¿Cuánto es Maza de vapor? 5 kilogramos ¿Cuánto es la calidad? 0,50 0,50 0,5 Esto acá Si lo pueden calcular ¿Cuánto sale? Sale 10 kilogramos 10 ¿No? Tendría que lo que es Entonces 10 kilogramos Y bueno Eso es lo que es El estado número 1 Pero todavía nos falta Que Encontrar Su volumen Número 1 Como acá Encontramos El volumen Tengo la masa total Y tengo lo que es Aparte El volumen Específico ¿No? Entonces acá Para encontrar El volumen Ocupamos La fórmula Vamos al formulario Que se encuentra Por acá Y decimos Que el volumen Total Aquí es igual A la masa Por el volumen Específico ¿No? Pues esta Fórmula de acá Y Reemplacemos Pues acá decimos Bueno Mejor acá Decimos lo siguiente ¿No? Volumen 1 Volumen total 1 Es igual A volumen Específico Bueno Es igual A la masa Total Pongo acá Masa total M total Multiplicado Por volumen Específico 1 Que tendría acá Y calculo Y calculo eso Y encuentro acá Lo que es El volumen Total 1 Esto va Para acá Tamaño 20 Ya No Esto Tamaño 20 Ya Reemplacemos Los datos Y tengo lo que es Volumen total Entonces acá Decimos Lo siguiente Más ¿Cuánto es la masa? 10 kilogramos 10 kilogramos A este costado Por volumen Específico 0,8355 Metro cuadrado Metro cúbico Cerca de kilogramos Cerca Reemplazamos Y lo puedo calcular Eso ¿Cuánto sale? ¿Qué se va acá? Kilogramos Con cada kilogramos ¿Qué me queda? Metro cúbico ¿No? Sería acá Este 83,55 8,355 Perdón 8,355 ¿No? Y la unidad Sería metro cúbico ¿No? Ya Muy bien Y bueno Este es el estado Número 1 Hasta acá ¿Alguna duda Que tengan? Ya Sigamos Por el estado 2 Ya tengo acá El estado número 1 El estado 2 Tengo Que es isotérmico Que la T2 Igual a T1 Y aparte Ser isotérmico Esto ¿Cómo sería? Es un proceso Reversible Así que acá Como es reversible Y sabemos que va De mezcla A vapor saturado Entonces acá Sabemos que La presión Más de La presión Constante Es isobálico ¿No? Pero acá Lo vamos a demostrar Creo que acá Lo que es Temperatura 2 Bueno Estado número 2 De acá Y pongo lo que es Temperatura 2 Y la calidad Entonces Esto de acá Voy a copiarlo Todo esto acá Borremos Bueno Hasta acá Sabemos que La masa 2 Aquí es igual Es igual A la masa total Que sería Es igual A la masa 1 Que es igual A cuánto ¿Cuánto es la masa Total De la mezcla? 10 Kilogramos ¿No? Que pondría acá Masa de 10 10 Kilogramos Y la calidad 2 Que es igual A 1 Porque es vapor Saturado ¿No? Pongo acá Calidad 1 Y esto acá Es vapor Saturado ¿No? Sabemos que La T2 Es igual A T1 Porque es Isotérmico ¿No? Entonces Esto acá Voy a copiarlo Y lo reemplazo Acá T2 Igual a T1 100 grados Muy bien Cuesta dos variables Acá ¿Qué es lo que hago? Con esta variable acá Lo que hago es Primero Entrar a tabla ¿A qué tabla? A la tabla 242 ¿No? Entonces acá Entramos a la tabla 242 Y sacamos la presión A 100 grados Aproximo 100,01 La presión 2 Es igual A la P De saturación Que sería La misma presión Acá ¿No? Entonces acá Decimos Eso Presión 2 Es igual A P De saturación Que es igual A 1.03 Ahora acá Digo lo que es El volumen Específico 2 Que es igual Por eso acá Pongo lo siguiente Pongo que El volumen Específico 2 Es igual Al volumen Específico El Vapor ¿No? Y esto Es igual ¿A cuánto? Y aparte Saco lo que es Energía interna 2 Que es igual Energía interna De vapor ¿No? Acá Pongo lo que es Energía interna 2 Que es igual Energía interna De vapor ¿No? Ya de eso Tengo eso Y saquemos De tabla ¿No? Bueno acá Me falta algo ¿Qué falta acá? Como pido un diagrama TS Me falta lo que es Entropía 1 Entonces acá Esto Damoslo un poco más Bueno Más cerca Y calculemos Lo que es Entropía líquido Y entropía Vapor Entonces acá Pongamos lo que es Entropía líquido Entropía vapor Y saquemos Eso más de tabla Para que no nos estemos Complicando Más allá Entropía líquido A 100 grados centígrados Revisemos A 100 grados La entropía líquido Es igual a 0,3120 Ya Ponga lo que es Entropía líquido 0,3120 La unidad Kilocalcio El kilogramos Por grados Kelvin ¿No? Pues acá Pongamos lo que es Por grados Kelvin ¿No? Entropía Vapor ¿Cuánto es Entropía Vapor? Se llama Entropía Vapor Entropía Vapor Es igual a 1,7566 ¿No? Ponga lo que es 1,75 1,7566 ¿No? Es entropía De vapor ¿No? Ya Y la unidad Que sería Kilocalcio El kilogramos Por grados Kelvin Por grados Kelvin Entonces acá Encontramos aparte Lo que es El volumen Especial La entropía 1 ¿No? Entonces acá Esto más por acá Esto por acá Y ahora sí Ocupo la misma Fórmula Para encontrar Entropía 1 Acá pongo Lo que es Entropía 1 Ya Entropía 1 Que es Igual Entropía 1 Que es Igual Calidad 1 Por Entropía De Vapor Más 1 Menos Calidad 1 Por Entropía De Líquido ¿No? Entonces acá Reemplacemos Los datos Y encontramos Entropía Número 1 Entonces acá Seguimos Reemplazando Y acá Decimos Los siguientes ¿No? A este costado Y ponemos acá Lo que es Entropía 1 Entropía ¿Por cuánto vale? Vale 1,75 76 Entropía Líquido Es 0,3120 0,3120 Entonces acá Si ustedes Por supuesto Lo pueden Calcular Cuánto Acá La Entropía 1 Entonces Acá Pongo Lo que es Entropía 1 Sale 1,0343 1,0343 Y ponemos acá La unidad Su unidad Esto va a ser Entonces Esto que sea Un poco más abajo Para que entre Esto que esté Un poco más Acá abajo Y esto que esté Un poco más abajo Ya Ahí La unidad La unidad Esto es Kilocaloría Sobre Kilogramo Por Grados Kelvin Y con esto Tengo lo que es El estado 1 El estado 2 Acá lo que hago es Volumen específico Energía interna Y aparte lo que es Entropía Decimos acá Entropía 2 Entropía 2 Que es igual Entropía Vapor Sacamos Cuánto El volumen Específico A 100 Grados Del vapor Acá veamos A 100 Grados El volumen Del vapor Es igual A 1,67 Entonces acá Pongo lo que es 1,67 Y colocamos Su unidad La unidad Es Metros Cuitos De cada Kilogramo Entonces Esta unidad Acá La voy a copiar Y Reemplazamos La parte Rápida Ya Ahora Energía interna ¿Cuánto vale Energía interna 2? Energía interna Es igual A energía Interna Vapor ¿Cuánto Energía interna Vapor? Acá en la tabla Energía interna Vapor Es 1,75 66 ¿No? Ponemos acá Lo que es 1,75 66 1,75 66 Y ponemos Su unidad Que la unidad Acá es Esa es la entropía Ah no Esta entropía ¿No? Entonces esta entropía Acá Bajemos más abajo ¿No? Esta entropía Bloquémosla Acá abajo Y la unidad De esto es Ya La unidad De esto acá Es Kilocal Pero el kilogramos Por grados Kelvin Kilocaloría Sobre kilogramos Por grados Kelvin Energía interna ¿Cuánto vale? Energía interna Acá Tiene un valor De 598,7 Entonces acá Coloquemos 598 598,7 Y la unidad De esto es Kilocal Sobre kilogramos Entonces acá Ponemos esto La unidad De kilocaloría Sobre cada Kilocal Sobre cada Kilogramos Después Acá ¿Qué es lo que Debo calcular? El volumen Dos Entonces acá Calculemos El volumen Dos Ponemos Acá La fórmula De volumen Que es igual Volumen Volumen Total O volumen Dos Es igual A la Maza Dos Por el Volumen Específico Dos Entonces acá Decimos Que el Volumen Dos Es igual A la Maza Total O la Maza Dos Por el Volumen Específico Dos Entonces acá Ocupo esta Fórmula Acá Y Reemplazo Los datos Este costado Ponemos El color Negro La masa ¿Cuánto es la masa? Diez Kilogramos Diez Kilogramos ¿De cuánto es el volumen Específico? Uno Coma Sesenta Y siete Uno Coma Sesenta Y Acá Si Lo calculamos ¿Cuánto vale? Dieciséis Coma Siete La unidad Metros Cúbicos Entonces acá Copio esta unidad Acá Y Lo reemplazo Ahí Y acá Simplificamos Lo que es Kilogramos Con cada Kilogramos Entonces Hasta acá Alguna Duda Que tengan Sobre esto ¿Qué pide La denuncia acá? El Inciso Inciso A Después lo hacemos Inciso B Me pide Determine El calor Transmitido En el proceso De uno a dos Me pide Cuántos Que calentó Esto Cuánto Es El calor Para esto Acá Lo que hacemos Sería Primero Calcular el trabajo De expansión Pues acá Pongamos Cálculos Del trabajo Acá De colocar Lo que son Cálculos Del trabajo Trabajo Pues acá Estos cálculos Acá Pongámoslo Por acá Este costadito Y ¿Qué Fórmula Ocupo Acá Si se dan Cuenta Acá La presión Dos Es igual A la presión Número Uno Entonces Esta Es un proceso Aparte Isotérmico Es Isobálico A Presión Constante Entonces Acá Pondría Lo siguiente El trabajo Que hay De uno A dos Trabajo De uno A dos Aquí es Igual Es igual A la presión De uno A dos Multiplicado Por el volumen Dos Menos El volumen Uno Acá Pongamos Lo que es Paréntesis Volumen Dos Menos Volumen Uno Acá Pongo Lo que es Volumen Dos A este Costado Volumen Bueno Volumen Total Dos Menos Volumen Uno Menos Volumen Uno Multiplicado Por el Factor De Conversión Que esto Vale Día La Cuarta Sobre 427 Día La Cuarta Sobre 427 Con esta Fórmula Acá Reemplazamos Y Encontramos El trabajo Que hubo De uno A dos Todo esto Acá Pongamos La fórmula De color Rojo Y Esto Acá Pongamos El factor De color Azul Ahora Si Acá Reemplacemos Los datos De cuanto La presión De uno A dos Como se queda Presión Constante Cuanto Vale 1.033 Entonces Esto Reemplacemos Este lado Por el volumen Dos Cuanto El volumen Dos 16,7 Entonces Acá Pongo Lo que Es 16,7 Menos Volumen Uno Cuanto Acá Es Volumen Uno Volumen Uno 8,355 8,355 3,33 Por volumen Por volumen Dos Menos Uno 16,7 Menos 8,355 Multiplicado Por el factor De conversión 10 a la cuarta Sobre 427 Sale Acá Lo que Es 200 201,88 ¿No? Acá Lo que Es 201 88 Y La unidad ¿Cuál Es su unidad Esto? Kilo Caloría Kilo Caloría Ahora Aplico Acá La primera Ley ¿Para qué? Para un sistema Cerrado ¿No? Acá Decimos Lo siguiente Aplicamos Primera Ley A este Costado Acá Primera Ley Para un Sistema Cerrado ¿No? Sistema Cerrado Y la Fórmula Acá Que me Dice Me Dice Calor De Uno A Dos Acá Ponemos La Fórmula Que Dice Lo Siguiente Calor De Uno A Dos Menos El Trabajo De Uno A Dos Menos El Trabajo De Uno A Dos Es Igual A Que Esto Es Igual A La Variación De Energía Interna Total ¿No? Variación De Energía Interna Total Entonces De Costado Acá Pongamos Lo que Es El Cambio O La Variación Energía Interna Total ¿No? Con Esto Acá Despejamos Lo que Es El Calor ¿No? Acá Pongamos La Fórmula De Color Rojo Y Despejemos El Calor Esto Que Está Acá Restando Pasa Este Lava ¿A qué? Pasa A Sumar ¿No? Pero Acá Pongo Lo que Es Calor Es Igual Es Igual Al Cambio De Interna Este Cambio Acá Es Igual A La Mata Total Por El Cambio De Interna Específica ¿No? Acá Es Igual A La Mata Total Que Hay Por Su Cambio Energía Interna 2 Menos Energía Interna Número 1 O sea Acá Pongamos Lo que Es Energía Interna 2 Menos Energía